Buenas tardes, arrancamos con información en vivo y protestas en CRE David Franco con los detalles desde el lugar. Adelante. Desde las 9 de la mañana, vecinos del Distrito 12 vinieron hacia las instalaciones de la cooperativa rural de electrificación. En protesta lo que viene a ser el alza en los precios de su factura de electricidad. Estamos aquí con uno de los dirigentes del barrio, quienes ya tuvieron una reunión con los dirigentes de la CRE. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, evidentemente que nosotros ha afectado desde mucho tiempo, en medio de diciembre ya, ha afectado cada año este tema. Tenemos miedo que llegue Navidad, pero este tiempo no hemos organizado, porque evidentemente anteriormente no lo hemos organizado. Hemos entrado a una comisión de 5 personas a la cabeza de mi presidenta. Hemos entrado a la CRE para poder conversar este tema de elevación de la factura. ¿De qué barrio viene? Del barrio 12 de octubre, sector de los lotes. Todos somos del Distrito 12, entonces somos representantes del Distrito 12. Hemos tenido la conversación de hora y media poder negociar este tema de la elevación de factura. ¿Por qué decidieron de tomar estas medidas? Estamos cansados. Cada año, en mes de Navidad, para que ellos paguen su doble aguinaldo, nosotros tendremos que pagar. Evidentemente, cansados de este problema, ya no hemos organizado. Distrito 12 ha salido a protestar y contra esta elevación de factura. Mire, imagínense, de 400, acá tengo de 418 bolivianos a 1582 bolivianos. Imagínense cuánto ha subido. Entonces, esa es la afectación del pueblo, esa es la afectación de mis vecinos. Yo soy un vecino más de los lotes. ¿Cuántos vecinos se fueron danificados? Mire, todo el Distrito 12. Evidentemente, todo Santa Cruz es el afectado. Solamente el Distrito 12 ha venido a protestar porque falta de repente para el día de mañana, pero de todas maneras hubo una solución. Evidentemente, vía la comisión, mañana la cree el gerente general autorizado que vayan a verificar medidor por medidor. Y si están mal y se han manipulado, evidentemente, para el otro mes se le va a recomponer el tema del cobro. Entonces, es el compromiso. Y el otro compromiso que tenemos también en la avenida El Palmar. ¿Hay duda de que hubieron malas lecturas en los medidores? Ellos no descartan, pero sí puede ser que haya una mala manipulación y van a verificar casa por casa. Y si hubiera a esas personas, para el otro mes automáticamente va a bajar la cantidad que se le ha cobrado en exceso. ¿Hubieron otros puntos también que entraron a reunión? Otros puntos no. Solamente esos dos puntos, el tema de la factura de elevación y el tema del poste de luz, que es la avenida Los Lotes, para poder mover porque nos está afectando el alfacto del doble vía. ¿Cuántos barrios son los que se van a ver? Mire, somos más de, de repente, más de 30 barrios que nos vamos a beneficiar en este tema. Muy bien, con este comprendido. También tenemos otra parte.